¿Qué es el criterio de divisibilidad? Hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre dos si acaba en cifra par, en cero, en dos, en cuatro, en seis o en ocho. Vamos a comprobar si estos números son divisibles entre dos. El treinta y seis acaba en seis, que es un número par. Luego el treinta y seis es divisible entre dos. El sesenta y uno acaba en uno, no es una cifra par. Luego el sesenta y uno no es divisible entre dos. Un número es divisible entre tres si sumamos sus cifras y es múltiplo de tres. Vamos a comprobar estos dos números. Al sumar el uno y el tres me quedan cuatro y el cuatro no está en la tabla del tres. Luego el trece no es divisible entre tres. Al sumar las cifras del cuarenta y cinco me queda nueve. El nueve está en la tabla del tres. Luego el cuarenta y cinco es divisible entre tres. Un número es divisible entre cinco si acaba en cero o en cinco. Por ejemplo, el ciento cinco acaba en cinco, es divisible entre cinco. El setenta y uno acaba en uno, que no es ni cero ni cinco, por lo tanto no es divisible entre cinco. Por último, un número es divisible entre diez si acaba en cero. El dieciocho no acaba en cero, luego no es divisible entre diez. El ochocientos veinte acaba en cero, es divisible entre diez. Vamos ahora con un resumen. Un número es divisible entre dos si acaba en cifra par. Es divisible entre tres si cuando sumamos sus cifras el número es múltiplo de tres. Es divisible entre cinco si acaba en cero o en cinco. Y es divisible entre diez si acaba en cero. Para seguir aprendiendo te dejo con el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!